¡Planchet, soy yo! ¡Abre la puerta, por favor! Hola, ¿qué tal vuestra cita? Mal, muy mal. ¡Oh, vamos! Son pequeños contratiempos del amor sin ninguna importancia. Sí que la tienen. Para mí la vida ya no tiene ningún aliciente. ¡Oh, calmaos, por favor! ¡Ay, ya ha venido D'Artacan! Sentaos aquí y descansad. ¡D'Artacan y Juliet! ¿No estuvisteis con ella? Estuve esperándola mucho tiempo, pero no apareció. Entonces es verdad. ¡Dios mío! A propósito, Planchet, ¿quién es este señor? El dueño de la casa, el señor Bonancier. Perdonadle, no sé qué le ha pasado. ¿Viene a cobrar? Perdonadme, se me olvidó pagaros antes. Señor Bonancier, decidme cuántos debo y os pagaré. Con esto supongo que habrá suficiente. ¡Ay, señor! ¿Pero de qué estáis hablando? Lo siento, pero no tengo más. Ya os he pedido perdón. Yo os daré el resto lo antes posible. Por favor, ¿queréis escucharme? Olvidaos ahora de eso. ¡Han secuestrado a Juliet! No quiero oír nunca más el nombre de Juliet. ¿Qué? ¿Pero estáis seguros de que la han secuestrado? Por desgracia, es verdad. A ver qué dice. No te molestes en buscar a tu sobrina. No la encontrarías nunca. Dentro de un par de días la soltaremos. El tiempo justo de resolver un asunto muy importante. Si no guarda silencio, la mataremos. ¿Cuándo os han entregado esta nota? Ahora mismo, antes de subir a veros. Parecía un caballero y tenía el bigote negro. ¡Otra vez el maldito sea! Pero bueno, ¿por qué habrán secuestrado a Juliet? ¿Tenéis alguna idea, Bonancier? A lo mejor me equivoco. Es solo una suposición. Pero debe ser algún asunto relacionado con la reina. Ella en muchas ocasiones ha hecho de Juliet su confidente y mediadora. No sé por qué motivo ha secuestrado a Juliet, pero ese se va a acordar de mí. ¡Planchet, vamos a buscarla! Sí, señor. Encontraré a ese maldito aunque tenga que bajar al infierno.